El General en Jefe, Vladimir Padrino López, Ministro del Poder Popular para la Defensa, y el Mayor General Luis Quintero Machado, Rector de la UNEPA, se organizan para llevar a cabo el Gobierno de Calle Militar, UNEPFISTA. En esta oportunidad, invitándoles a la Jornada de Recaudación de Documentos de Ayuda para Intervenciones Quirúrgicas, tratamientos de quimioterapias, radioterapias, entre otras especialidades. Dirígete a la planta baja de esta prestigiosa casa de estudios de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También puedes comunicarte por el teléfono 0416 520 1252 o puedes escribir un correo electrónico a través de gobiernodecallemilitar.gmail.com